¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Las Vegas, Nevada, disfrutando de las fiestas de Independencia de México, como solo aquí la gente en Las Vegas sabe hacerlo. Veamos. The Link Promenade está repleto de restaurantes, bares y entretenimiento, pero hoy se ilumina con una celebración muy a lo mexicano. ¿Cómo has visto el evento hasta el momento? ¿Te ha gustado? ¡Oh, fantástico! Mucho colorido, mucha gente mexicana, mucho todo. Estoy muy feliz de estar aquí. La fiesta está en grande aquí y qué mejor lugar para festejar que Las Vegas, ¿verdad? Donde hay diversión. Todo hay diversión aquí. ¿Que nunca se duerme? No. No, nunca se duerme aquí en Las Vegas. Las tradiciones juegan un papel muy importante para la comunidad mexicana. Es por eso que la noche estuvo llena de trajes típicos, música, bailes, comida y lo más importante, familias. Los colores, cada color, este, el Jalisco se representa más con los colores más lindos y por lo mismo de los pistones. Cada estado tiene su propio estilo, aunque sea el mismo país, cada uno tiene sus diferencias. Bueno, el traje es de Chiapas, directamente de Chiapas y es el profesional. Siempre lo uso cada vez, cada 16 de septiembre y también cada 2 de noviembre vestida de calavera. Y siempre me voy a México también a no perder las tradiciones mexicanas, que no se pierdan y tampoco no estamos aquí en Estados Unidos. Y con un grupo tan vibrante y lleno de buena onda, no nos podíamos ir sin pedirles a todos su mejor grito de independencia. ¡Ahí les va! Al ritmo del mariachi, a la 1, a las 2, a las 3, el mejor grito de independencia que me puedan dar. ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Adiós! ¡Puro mexicana! Bueno amigos, ya lo vieron, fiesta a todo dar como solo Las Vegas sabe hacerlo. A mí, solo me queda decirle a todos ustedes, mi gente querida de México, muchas felicidades en su independencia. ¡Hasta la próxima! No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.